Compasión o asesino a sangre fría. Estar hospitalizado por una u otra razón no es agradable, ya sea que tú mismo estés pasando por alguna situación médica o algún familiar tuyo esté internado pasándola muy mal. Pero ahora imagínate que el enfermero a cargo de ti, de tus cuidados médicos y del cuidado de otros pacientes quiera jugar a ser Dios y se sienta con el derecho de elegir quién, cómo y cuándo debe partir de este mundo. Algunos podrían pensar que lo que este hombre hacía era por compasión y otros podrían pensar que simplemente sus acciones estaban llenas de maldad pura. El día de hoy te invito a que me acompañes a escuchar la historia, el caso de el asesino en serie Charles Cullen, también conocido como el ángel de la muerte. Así que ponte cómodo y comencemos. El día de hoy nos trasladamos hasta West Orange, New Jersey. Es aquí donde en febrero 22 de 1960 nace un niño al cual llamarían Charles Cullen. Él sería el más pequeño de ocho hijos. Su padre Edmund, quien era un conductor de camiones, falleció el 17 de septiembre de 1960, cuando Charles apenas tenía siete meses de nacido. En algunas declaraciones, Charles comentó que su infancia fue miserable debido a que le hacían mucho bullying en la escuela y también por parte de los novios de sus hermanas. De hecho, a la edad de nueve años, Charles intentaba quitarse la vida por primera vez tomando algunos químicos que venían en un set de química. La madre de Charles, Florence Cullen, emigró de Inglaterra a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lamentablemente, falleció en diciembre 6 de 1976, a los 55 años de edad, debido a un accidente automovilístico. Para este entonces, Charles estaba cursando su último año de preparatoria. Para Charles, la noticia del fallecimiento de su madre fue devastadora y le causó mucho coraje, ya que él dice que el hospital no les avisó inmediatamente de lo que había sucedido con su madre y en vez de regresar el cuerpo a la familia, el hospital decidió cremar a su madre. Esto ocasionó que Charles decidiera no querer terminar sus estudios de preparatoria. Se salió de la escuela y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, The United States Navy, y dio su servicio a bordo del submarino USS Woodrow Wilson. Dato curioso, esta fue la única embarcación de la Marina de Estados Unidos a la cual se le nombró con el nombre del presidente número 28 de los Estados Unidos. Para poder estar a cargo de este puesto, Charles tuvo que pasar por entrenamiento riguroso y también por exámenes psicológicos, los cuales él pasó sin problemas. Charles llegó a subir de rango y comenzó a trabajar en el área de control de misiles, pero de cierta manera no hacía clic con el resto de sus compañeros y estos, al igual que sus compañeros de clases, también le llegaron a hacer bullying. Después de un año en servicio, el suboficial de Marina a cargo del submarino Woodrow Wilson, se encontró a Charles sentado en el centro de control de misiles, pero este llevaba puesto un cubrebocas médico, guantes médicos y una bata. Charles era muy bueno en la posición que tenía a cargo, pero nunca dio una buena explicación a la manera en la cual el suboficial lo encontró vestido ese día. Charles fue bajado de rango y puesto a trabajar en una embarcación a cargo de suministros y reparaciones de otra embarcación. En este tiempo de nuevo y por segunda vez, él intenta quitarse la vida. Así que la Marina lo interna en un centro psiquiátrico en varias ocasiones por los siguientes años y en 1984 fue destituido de todo cargo en la Marina por medio de una baja médica, aunque nunca se revelaron las razones exactas de esta baja médica. Al poco tiempo después de su destitución de la Marina, Charles se registró en la escuela de enfermería en el hospital Mountainside en Montclair, New Jersey. Fue elegido como presidente de su clase y se graduó en el año 1986 e inmediatamente él comenzó a trabajar en la unidad de quemaduras en St. Barbara's Medical Center en Livestone, New Jersey. Al poco tiempo después, en 1987, Charles conoce a quien sería su esposa y madre de sus hijas. Este matrimonio no sería para toda la vida, ya que la esposa de Charles comenzó a notar conductas bastante raras y perturbadoras en él. Notaba cómo él parecía gustarle maltratar a los perritos que tenían en casa. Y fue así como en 1993, Adrienne pone una orden de restricción contra Charles, ya que ella decía temer por ella y por sus hijas. Ella llegó a decir que Charles llegó a ponerle líquido de encendedor a bebidas de otras personas, que llegó a quemar libros de sus hijas y que de hecho llegó a dejar a sus hijas por más de una semana con la niñera, a lo cual Charles pues negó todo, ¿no? Todas estas acusaciones. Dijo que Adrienne mentía y exageraba, pero Adrienne insistía en que Charles tenía problemas mentales y ahora sabemos que pues la ex esposa, Adrienne, no se equivocaba. La serie de tragedias comenzó en junio 11 de 1988 en el mismo hospital donde de momento trabajaba Charles, en el St. Barbara Medical Center. Es ahí donde Charles comienza a jugar ser Dios o volverse en este ángel de la muerte. Su primera víctima murió a causa de una sobredosis de un medicamento intravenoso. Hubo otro paciente que sufría de sida y le inyectó una sobredosis de insulina. Charles deja de trabajar en este hospital en el año 1992. El hospital comenzó una investigación ya que habían, se habían dado cuenta que había estas bolsas intravenosas, esas bolsitas que parecen ser como de agua salina o de medicamentos que estaban contaminadas con sustancias pues extrañas que obviamente no debían de estar dentro de estas bolsitas, ¿no? Un mes después de dejar de trabajar en St. Barbara Medical Center, Charles comienza a trabajar en el hospital Warren Phillipsburg, New Jersey, donde mata a tres mujeres ancianas con una sobredosis con un medicamento para el corazón llamado digoxin. De hecho, una de las víctimas en este hospital llegó a mencionar antes de morir que un enfermero astuto la había inyectado con algo mientras ella dormía, pero el hospital y las personas a cargo de esta paciente tomaron su comentario como algo sin fundamentos y no prestaron pues atención a lo que pues esta mujer, esta anciana había declarado, ¿no? Charles al siguiente año se muda a un sótano ahí mismo en esa ciudad, Phillipsburg en New Jersey. La relación entre la madre de sus hijas y él pues no funcionó, ella puso esta orden de restricción y comenzó un proceso de divorcio el cual pues se alargó un poco, ¿no? Y para el momento en el que él se muda a este sótano pues él aún estaba, aún no estaba divorciado de su esposa. Él dijo haber querido dejar de trabajar de enfermero en 1994, pero la corte le ordenó que pagara manutención por sus dos hijas, lo cual lo forzaba a continuar trabajando como enfermero, ¿no? Lo cual, honestamente yo no sé si él en algún punto siente este cargo de conciencia y dice, ay, ya no quiero trabajar en esto porque sé que no puedo parar de hacer lo que sé que está mal, o si solamente en su mente él quería creer que podía dejar de trabajar como enfermero, pero en realidad pues no lo iba a hacer. En ese mismo año, Charles decidió meterse a la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. Charles se va de la casa antes de que ellos se despierten, pero eventualmente Charles comienza a estalquear a esta mujer y esta mujer se da cuenta y hace un reporte a la policía, lo cual Charles pues admite que sí traspasó la casa de esta mujer y se metió sin su consentimiento y le dan un año de libertad condicional. Y justo después de este arresto, vuelve a intentar por tercera vez quitarse la vida. Charles se dio un descanso del trabajo para ser tratado por depresión en dos centros psiquiátricos, pero al parecer no le estaba ayudando en nada ese tratamiento, ya que al final del mismo tratamiento, en dos ocasiones más, él intenta quitarse la vida. Charles continuó trabajando por años en diferentes hospitales. A pesar de su historial con enfermedades mentales, depresión y demás, se dice que seguía encontrando estos trabajos porque no había suficientes enfermeros, como que había una escasez. Cosas extrañas, pero similares a las que les mencioné, ocurren en esos hospitales donde Charles trabajaba. Hubo ocasiones donde se le despidió a Charles debido a que tenía conductas no aceptables para el cargo que él tenía y a pesar de que tal vez algunos de sus compañeros llegaron a sospechar de él, hasta el momento no se le había podido señalar como el culpable de estas muertes misteriosas. En una ocasión, en uno de esos hospitales, una compañera de trabajo de Charles encontró frascos de un medicamento en un bote de basura que se encontraba fuera del hospital, el cual no se usaba como droga recreativa ni tenía valor fuera del hospital. Por esa razón se le hizo bastante sospechoso a esta persona que alguien estuviera robando este medicamento. O sea, este hombre iba de hospital en hospital y encontraba la manera de saciar esa necesidad que tenía de terminar con la vida de ciertos pacientes, ¿no? Algunos tenían enfermedades terminales, otros no. O sea, que él elegía quién sí, quién no. Accedía a estos medicamentos regulados, obviamente, ya que él tenía acceso al sistema y demás. Y como escuchamos, es en este momento donde esta compañera de trabajo, pues se le hace muy sospechoso que encuentra esos frasquitos de medicamento que no tienen ningún valor económico fuera del hospital. O sea, como lo digo, esto, esta medicina no se usa como droga recreativa. Entonces, como que se le empieza a encender una campanita a esta compañera y dice aquí algo no anda bien. Evidentemente, el estar de un hospital a otro, de otro a otro, pues tú llegas como nuevo enfermero y nadie se da cuenta tal vez de todo lo que habías hecho porque nadie realmente lo había señalado. Nadie le había acusado de por estas muertes, ¿no? Y con esta escasez de enfermeros, pues él con facilidad encontraba otros empleos. Pero bueno, continuemos. En el 2002, Charles comenzó a trabajar en Somerset Medical Center en Somerville, New Jersey. A pesar que Charles comenzaba a salir con una mujer, su depresión no mejoraba. Para este momento, él ya había asesinado a 13 personas y pensaba continuar utilizando medicamentos como digoxin, insulina y epiferin, entre otros. En junio 18 del 2003, intentó matar a Philip Greger, un paciente de Somerset, pero su intento fue fallido. Este paciente fue dado de alta, pero seis meses después, lamentablemente, muere por causas naturales. O sea que no sé si este, no estoy segura si este paciente se dio cuenta de lo que pasó con él en el momento o tiempo después se da cuenta de lo que realmente pasó. Pero en este caso, pues Charles no logró su cometido, no logró asesinar a este paciente. Para este punto, ya alguien comenzaba a notar que Charles hacía cosas extrañas y malévolas cuando entraba a cuartos de pacientes que no le correspondían, o sea que no estaban asignados a él y metía información en las computadoras que correspondían a estos mismos pacientes. Obviamente, cuando tú trabajas en un hospital, te asignan a tus pacientes a cargo y hay enfermeras en turno. Pero pues lo que él hacía era entrar como que a esas computadoras de otras enfermeras en turno y meter información en esos pacientes. El sistema computalizado de medicamentos en el hospital indicaba que Charles pedía medicamentos que no habían sido recetados para sus pacientes a cargo. O sea que los doctores pues no habían recetado ese medicamento, pero en el sistema de medicamentos Charles pues pedía esos medicamentos, ¿no? Él metía la orden de los medicamentos a pesar de que el sistema de cierta manera lo rechazara o se lo negara. Él continuaba metiendo estas órdenes una y otra y otra y otra vez, algo que obviamente en algún punto se va a ver bastante sospechoso. En julio del 2003, el director ejecutivo de información de envenenamiento y educación de sistema de New Jersey advirtió a los oficiales de Somerset que mínimo cuatro sobredosis sospechosas indicaban la posibilidad de que un empleado de la misma estaba matando pacientes, pero el hospital no se contactó con las autoridades correspondientes inmediatamente, sino hasta octubre y para esto Charles ya había matado a cinco personas más. O sea, pudieron ponerle la atención necesaria en el momento y se hubieron evitado estas cinco muertes más, por decirlo así, ¿no? Un paciente de Somerset murió a causa de azúcar baja en la sangre en octubre del 2003 y fue aquí cuando el hospital contactó a las autoridades de New Jersey. Esa sería la última víctima de Charles. Las autoridades castigaron al hospital por no haber reportado una sobredosis no fatal administrada por Charles en agosto. O sea, como les digo, los responsables en el hospital no hicieron su parte, dejaron que las cosas corrieran, pero los hospitales tienen esa responsabilidad de reportar ciertas cosas a otras autoridades correspondientes por arriba de ellos, ¿no? Cosa que en este caso, pues, no se hizo, pero pudo haber evitado más tragedias. Es así como se comenzó una investigación contra Charles y comenzaron a indagar en sus empleos anteriores y se dieron cuenta que en estos lugares de empleo también habían sospechas de que algo ocurría y que tal vez alguien estaba ocasionando estas muertes misteriosas. Charles fue despedido de Somerset el 31 de octubre del 2003. Fue su compañera de trabajo y enfermera también Amy Logren quien alertó a la policía cuando se dio cuenta de los récords que había de Charles accediendo a medicamento en relación con los pacientes fallecidos. Gracias a esta enfermera es que se pudo llegar al fondo de tanta tragedia. Este hombre ya había asesinado, pues, a muchas personas, ¿no? De una manera muy por debajo del agua, por decirlo así. Este hombre era alguien que los pacientes, pues, confiaban, ¿no? Es como, o sea, tú vas al hospital y tú crees que las personas ahí, los doctores, enfermeras, ayudantes y demás, tienen tu bienestar como prioridad. Y en este caso, pues, para Charles, esto no era así. Él tenía que saciar esta, no sé si llamarle necesidad de llevar a cabo estas cosas terribles. La policía colaboró con Amy para tratar de obtener una confesión y evidencia clara con la cual pudieran arrestar a Charles. Y así fue. Amy aceptó ayudar a la policía. Quedó de verse después del trabajo con Charles y con ayuda de un micrófono escondido, el cual ella llevaba puesto, lograron obtener evidencia suficiente para su arresto. Charles fue arrestado en un restaurante en diciembre 12 del año 2003. Inicialmente, Charles confesó a los detectives que había asesinado y tratado de asesinar a dos pacientes de Somerset y eventualmente confesó haber matado aproximadamente 40 pacientes en un lapso de 16 años. En abril del 2004, frente a un juez en la corte de New Jersey, Charles admitió asesinar a 13 pacientes y de tratar de matar a dos más con una inyección letal mientras trabajó en Somerset. Charles aceptó un acuerdo. Él colaboraría con las autoridades mientras no se le diera la pena de muerte. Y así fue. Al parecer, Charles siguió cantando como pajarito, declarándose culpable en otras cortes ante diferentes jueces de otros asesinatos. Finalmente, en marzo del 2006, Charles fue sentenciado a 11 sentencias de por vida por el juez Armstrong en New Jersey y no es elegible para apelar hasta junio 10 del año 2403. Actualmente, Charles se encuentra detenido en Trenton, New Jersey, en la prisión del estado. En marzo 10 del 2006, Charles tuvo una audiencia para escuchar su sentencia en Lehigh County ante el juez presidente, Judge William H. Platt. Y en esta audiencia, por alguna razón, Charles no paraba de decirle al juez, Your honor, you should step down. Como diciéndole, juez debería de retirarse de su cargo. Algo por el estilo. A lo cual, no sé si él estaba como inconforme con lo que el juez le decía o simplemente como para molestar. Pero no paraba de decir esta frase hasta que le taparon la boca. Y aún así, trató de continuar repitiendo lo mismo. En esta audiencia, el juez le dio seis sentencias de por vida adicionales a las que ya tenía y esto pues de acuerdo con el acuerdo que tuvo con las autoridades de cooperar con ellos para encontrar más víctimas. Charles se dice que siguió cooperando con las autoridades para poder identificar a más personas que sufrieron bajo sus manos a estas víctimas. Y se preguntan por qué Charles hizo todo esto. Pues él dice que para evitarles el sufrimiento a pacientes terminales, para ayudar a pacientes a terminar con un sufrimiento y para prevenir que el personal de los hospitales los deshumanizara. Pero curiosamente, no todas las víctimas eran pacientes terminales. Así que su motivo, pues esos motivos no son tan creíbles. Realmente, creo que dentro de él, quiero imaginar que podía existir esta idea de superioridad, de tener el control, de tener ese trabajo donde él controlaba quién sí y quién no. Imagínense, 29 víctimas confirmadas, pero se dice que tal vez pudieron ser más de 400. Si esto fuera cierto, él sería el asesino en serie con más éxito, por decirlo así, de la historia. Es evidente que Charles tenía muchos demonios en su cabeza o trastornos mentales, pero ¿tú qué opinas de este caso? ¿Crees que lo hacía porque encontraba un placer en quitarle la vida a esas personas? ¿O crees que en realidad sí buscaba evitarles un sufrimiento? Sea cual sea el motivo real de este hombre, nadie tiene el derecho de privarle de su vida a nadie por ningún motivo. Y lo que hizo Charles Cullen ocasionó muchísimo sufrimiento a muchas familias que tal vez en su momento creyeron que sus familiares murieron espontáneamente o de causas inexplicables. Pero después de salir esto a la luz, imagino, es volver a sufrir la pérdida de ese ser querido sabiendo que tal vez pudieron morir bajo las alas del ángel de la muerte. Honestamente, este caso es algo bastante triste también. Creo que todos los casos que hablamos aquí no hay ninguno que sea como que alegre. Todos tienen algo trágico. De hecho, hay una serie en Netflix, chicos, que se basa en este caso. En este caso se llama The Good Nurse. Si la quieren ver por ahí, yo la comencé a ver ayer justo. Aunque bueno, yo ya conozco el caso, ¿no? Lamentablemente, todas estas personas que juegan una parte tan importante en la vida de otras personas, de estas víctimas, tienen algún problema, algún demonio, algo que no les deja ver que lo que están haciendo está mal. O tal vez sí lo vean y aún así no les importe. Pero en este caso, esta persona, o sea, este hombre realmente se enfrentó con las personas más vulnerables, ¿no? Personas que estaban en un hospital padeciendo cualquier enfermedad, ¿no? Que confiaban en él. Y él así, de esta manera, pues se aprovechaba, ¿no? De esa confianza, de esa posición que tenía él en los hospitales. Realmente la razón, creo que no la vamos a saber. Podemos sospechar mil cosas, ¿no? Sus problemas mentales de adolescente, la esquizofrenia, todas estas cosas que obviamente no estaba bien. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones. No era feliz, tenía problemas. Y a pesar de que buscó ayuda, pues esto no le ayudó. Había cosas muy, muy profundas dentro de él que lo llevaron a, pues, cometer todas estas cosas. Yo espero que este caso les haya agradado. Antes de despedirme, mandar un abrazo fuerte a todos los familiares de las víctimas de este hombre tan aterrador, ¿no? Que causó tanto dolor. Un abrazo muy fuerte para ellos. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias en la parte de abajo. Recuerden que pueden comentar al respecto de este caso, pero con respeto. Las historias, ya saben, no nos pertenecen ni a ti ni a mí, sino a alguien más. Y hay que tomar todo con respeto. Así que los invito a que dejen sugerencias en la parte de abajo, a que dejen su like si el video les gustó, a que compartan el video. Y por qué no, que sean parte de mi Patreon. Eso es todo por hoy. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.